¡Benz! No tengas miedo, vista al frente Vivo en la tierra de los Strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente A mí sé dónde van, a dónde quieren Y se tienen que quedar para arreglar este problema El rico tiene mucho más Y el que no tiene nada y nada mucho más se queda Por eso es necesario luchar Para poder avivar la llama que a muchos les queda Hermano no te vengas abajo, sigue luchando Vivo en la tierra de los Strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente Vivo en la tierra de los Strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente Ya sé que no es nada fácil asegurar el futuro de los tuyos Por eso levántate y siéntete orgulloso De haber conseguido lo que tienes Aparta lo malo que tengas cerca Acércalo bueno pa' que florezca Y así florecer y crecer se abrirá de tu mundo una ventana Hoy quiero cantar Pa' darte fuerza porque fuerzas de luchar Tratamos de cambiar La realidad que nos rodea Sabemos que no es fácil, no, no, no Y el corazón es frágil, oh señor Da conciencia al mundo, palabras al que es mudo Por miedo a la opresión que le da Babilón Vivo pa' la madre soltera que golpes no aguantó Al niño que sin recursos adelante salió Y a ese padre que se desvive por traer comida al hogar Siendo la situación un error Y hasta cuando hay que ver Familias que no comen y sufren El sol brillará otra vez No tienes que hacer Vuela libre, vuelve a nacer Vivo en la tierra de los strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente Vivo en la tierra de los strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente Ya sé que no es nada fácil Asegurar el futuro de los tuyos Por eso levántate y siéntete orgulloso De haber conseguido lo que tienes Aparta lo malo que tengas cerca Acércalo bueno pa' que florezca Y así florecer y crecer Se abrirá de tu mundo una ventana Vivo en la tierra de los strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente Vivo en la tierra de los strongmen Donde la mujer se hace más fuerte Sigue luchando siempre No tengas miedo, vista al frente